Oye, este es Naife, yo el Iván, ajá, vamos pa' allá, ya no hay más na', prepárate mamá. Voy a ponerme traveso, voy a ponerme tranquilo, porque tu mandichito me pone más fuerte que tu cocodrilo, yo no soy poco por mi, este es mi embestido, por el que te entiendes por la cura que lo he cuchido. Voy a buscarte en todas partes, porque tu no eres esa que lleva mi vida tu reparte, conmigo todo tu comparte, por eso venga a mi escondite, pa' sacarte de horaria, prepárate que yo como una fiera voy pa' arreglar, voy a comérmelo a este abuelo, ay me lo dice mi mamita, la mi pobrecita que no tengo remedio, ay me lo dice mi mamita, la mi pobrecita que no tengo remedio, que malo tiene ser enamorado, ser inspirao y acaramelao, que malo tiene andar por todos lados, bien inspirao y desesperao. Yo soy vestida de la que mi te humildad, yo soy un rey a mi piedra, ya soy un rey a mi piedra, y yo soy un rey a mi piedra, y eso nada más queremos ver. Y es que yo tengo una novia, una novia en cada pueblo Y es que yo tengo una novia, una novia en cada pueblo Y lo único que yo digo, lo único que yo digo razón Ni el pan y mayo, despacio para yo Cada mundo te canto, te puedo donde tú quieras Tu es mi el pan y mayo, despacio para yo Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Y ahora mami, bailalo. Y si te gusta, venga. Conmigo. Ay mamacita que yo te subí veo. No te lo pido. Baila, baila, baila. Baila, baila. Baila. Mírate el ritmo que te toques en el fondo. Y a todo el mundo ya te echó un cato. Que te acaban. Baila. Baila, baila. Tú sabes que yo te quiero. ¿Qué estás esperando tú? Para entregarme tu amor ¿Qué estás esperando, nena? Que yo me muera ¿Qué estás esperando tú? Para entregarme tu amor ¿Qué estás esperando, nena? Que yo me muera Soy de la noche el rocío, un rayito de emoción Amor, saque en el río, esconderé una canción Solo quiero un beso mío, ahí donde puede estar Pero tu cuerpo junto al mío, y no tenía que ir quedando tú Para entregarme tu amor ¿Cómo? Yo lo que quiero es un beso mío, me dejo la niñito Parece que lo sucesito, que lo tiene el bovito ¡Ahí! ¡Oh! ¡Que lo tiene el bovito! ¡Que lo tiene el bovito! Tú veas que vienes tan arrepentida ¿Acaso las cosas no te salieron de? Más que se te olvidó cuanto yo no quería Y ahora estás parando sobre mi querer Me sube cayendo pero todo pasa Pensando que todo llegue y algún día se va Me sube cayendo pero todo acaba Y es así Dime que vienes a buscar Aquí ya no hay lugar Dime cómo es la soledad Y que lo vivo está Va engañando y luego se quita Eso van de ser felices Va engañando a la gente Y nunca tienen presente que su día llegará Hoy nada le importa a Mario Y va enredando bien fuerte Pero al final de la historia todo se descubre Mentiroso, Mario, mentirita Donde será no se quita Mario, mentirita va engañando Y luego se quita Soy yo El que te pone como a mi peruca soy yo El que te pone como a mi peruca soy yo El que te pone como a mi peruca soy yo El que te pone como a mi peruca soy yo El que te pone como a mi peruca soy yo El que te pone como a mi peruca soy yo El que te pone como a mi peruca soy yo El que te pone como a mi peruca soy yo El que te pone lo que me gusta soy yo El que te pone lo que me gusta soy yo Y que te ponen la brinda de hoy en el aparte de dos Zuma cheshi y zuma chesha ya Dale tu cien Zuma cheshi ya y zuma chesha ya Vamos a gozar porque soy loco y tú eres loco Zuma cheshi ya y zuma chesha ya Vamos a gozar porque soy loco y como tu besos bota Y manos para arriba no que tengan la pelota Manos para arriba no lo loco y tú a la loca Dale chiquita ven y abre tu bota Y a ti me gusta eso Zuma cheshi ya y zuma chesha ya Vamos a gozar porque soy loco y tú eres loco Zuma cheshi ya y zuma chesha ya Dale que yo quiero ver como tu besos bota Zuma chesha ya y zuma chesha ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!